...y todo aquí, directamente, ¿vale? Entonces... Nos encontramos en el mercado Beethoven, en donde hoy la Dirección de Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc hizo una capacitación para el manejo de extintores en caso de una eventualidad de un incendio, un cortocircuito, con los más de 790 locatarios que tiene este mercado. Con estas acciones seguimos promoviendo la cultura de la protección civil y seguiremos trabajando en cada uno de los mercados para que todos ellos sean mercados seguros, en donde la gente que vive y transita por la Delegación Cuauhtémoc puedan venir y puedan disfrutar de estas instalaciones de manera segura.